Música Muy emocionado, esta es la expresión ciudadana más grande que hemos tenido hasta el momento en esta campaña del CIE a la Paz Más de 40 mil norte santandereanos, ustedes lo vieron, una expresión ciudadana de organizaciones sociales, comunitarias De la gente en Cúcuta que ha vivido mucho la violencia y que quiere la paz Yo creo que esto es un grito aquí desde la frontera, toda Colombia, desde el norte de Santander De un CIE a la Paz y no al conflicto, de un CIE al futuro y no al pasado De que queremos definitivamente doblar esta página del conflicto en Colombia Muy contentos, muy emocionados con la participación obviamente de todos los partidos Con la convocatoria del gobernador y el alcalde que están jugados por la paz de norte de Santander y de Colombia Muy contentos y avanza la campaña Yo lo que siento es que todos los días, en la medida en que la gente va entendiendo lo que está en juego Va entendiendo el contenido de los acuerdos, se siguen sumando los apoyos y los respaldos Y no nos podemos equivocar, el 2 de octubre hay que decirles ya la paz Es el futuro de las próximas generaciones de colombianos Es la posibilidad de que los jóvenes de este país, hacia los próximos 50 años Vivan en un país distinto al que nos tocó vivir a nosotros Aquí no hay enfrentamiento político, aquí no hay que caer en polarizaciones Aquí debemos es convocar a la unidad de todos los colombianos A la participación de la ciudadanía, más allá de los partidos políticos Para decirles sí a la paz Bueno, la comunidad cucuteña y norte santandereana aceptó la invitación a trabajar por la paz Se congregó en la Plaza de Banderas, le dijo no a la guerra Debemos resaltar que ese trabajo en equipo entre César Rojas y William Villamizar Permite llevar un mensaje positivo, un mensaje de esperanza, un mensaje de expectativa Hacia toda la comunidad para decirle sí a la paz Sí, nuestras generaciones podrán tener por lo menos una esperanza De que en la medida en que logremos que estos acuerdos sean una realidad En la medida en que logremos que se implementen, que lleguen los recursos del posconflicto En esa medida ellos tendrán una calidad de vida asegurada Bueno, nosotros consideramos que aquí salió toda la ciudadanía Y estamos convencidos que esta debe ser la más gigante e impresionante manifestación Que se ha hecho por la paz en Colombia Estamos atentos para poder sacar adelante la región Y para seguir trabajando por la paz y por el desarrollo Sí, claro, es una demostración de que el departamento norte de Santander Su ciudad capital está diciéndole al presidente Santos Que tenemos que luchar por ella Y que el 2 de octubre vamos a dar ese gran triunfo al plebiscito A decirle sí a la paz Y es de la manera que este país va a cambiar Y es un país que va a florecer 52 años en la guerra y tendremos 100 años más de prosperidad para nuestras regiones Bueno, no sé, quienes entienden de eso hablan de 45 mil, 50 mil personas Aquí apostadas en este escenario tan importante como es la Plaza de Banderas De verdad que muchas gracias que confiemos en que la paz es indispensable, es necesaria Pero que el progreso de Cúcuta viene, el desarrollo de nuestra ciudad viene Porque a eso le estamos apostando A que sí se puede progresar Si esta gran convocatoria que se realizó en el día de hoy Salieron toda la gente del departamento norte de Santander Especialmente de Cúcuta y su área metropolitana A decir, ya no más guerra Vamos a terminar esta guerra y vamos a iniciar un nuevo proceso Un nuevo país, un nuevo departamento Cómo lograr construir las estrategias de desarrollo y progreso En unos escenarios de reconciliación Donde a pesar de las grandes diferencias que podamos tener Entre todos vamos a construir unas mejores condiciones de vida Para todos los habitantes de nuestro país Y especialmente para las gentes del norte de Santander Sí, hoy vimos una gran presencia del Partido Conservador Su dirigencia está respaldando esta gran iniciativa A nivel nacional, tanto la bancada del Partido Conservador Como el directorio nacional conservador Le han dicho sí a la paz Y estamos en este proceso para que este 2 de octubre Mayoritariamente el país le diga sí a la paz La verdad que es un acto multitudinario Donde el señor gobernador William Villamizar Y el señor alcalde de Cúcuta Están respaldando de manera unánime Con todos los actores políticos del departamento Esta iniciativa por el sí Estamos convencidos que la paz es el clamor Que tiene este departamento Lo anhelamos, es lo que hemos buscado durante años Y pues hoy estamos ratificando Que eso es el sentir de los norte santandereanos Y que queremos poder tener la oportunidad De tener prosperidad, de tener paz De poder ser competitivos De poder generar progreso y riqueza para este departamento Bueno, la verdad, invitarlos a que nos unamos a la paz Y pues sobre todo enviar un mensaje De que la paz comienza por casa De que la paz comienza desde ese núcleo fundamental De que vivamos en paz en nuestro barrio En nuestra ciudad De que respetemos los unos con los otros Porque ese es el grano de arena principal Que tenemos que aportar Para poder conseguir ese anhelo que se llama paz Realmente es espectacular asistir Quería llevar la cita más importante de nuestras vidas La más importante que tiene el norte de Santander Y que tiene la ciudad de Cúcuta Donde le vamos a decir sí a la paz Después de 50 años de conflicto La conclusión es simple La vida es invaluable Y no hay un castigo capaz de pagar por una Pero sí un acuerdo capaz de ayudarla a proteger Por eso con total convicción Hoy en Cúcuta le dijimos sí a la paz Y no a la guerra Llegó el momento de reconciliarnos Y total respaldo de los dirigentes De los comunales, de los barrios De la gente Para decirle sí al plebiscito por la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!